Y lo voy a leer textualmente para que ustedes se ilustren los que todavía no lo habían visto. O los que no lo siguen. ¿Por qué perdió el PLD a pesar de Danilo Medina haber hecho uno de los gobiernos más eficientes y productivos? Muchas razones, pero las relevantes se resumen en dos. Primero, la división. Segundo, el agotamiento de un modelo partidario que se desvinculó completamente de la sociedad. Una vez que el señor José Tomás Pérez hizo este tuit, fue recogido primero por la prensa. Y segundo, una avalancha de respuestas, las mayorías negativas, diciendo que hace mucho que el Partido de la Liberación Dominicana se había alejado de la sociedad. Yo quiero, así de manera breve, recordar que antes se criticaba mucho incluso al Partido Revolucionario Dominicano porque vivían matándose entre ellos, porque lavaban los trapitos y todo el mundo se enteraba. Pero antes de la división del PLD, estas situaciones se estaban dando. Que uno publicaba algo, pero entonces el otro les respondía. El comité político, poderoso comité político, fue perdiendo como autoridad. Hasta que llegaron las primarias del 6 de octubre con el señor Gonzalo Castillo como candidato que iba a enfrentar al ex presidente Leonel Fernández. Al entender ellos que se hizo un fraude y no reconocer los resultados que dieron ganador al señor Gonzalo Castillo, pues el 20 de octubre se produce esta división que definitivamente de inmediato favoreció al Partido Revolucionario Moderno, que también es producto de una división, diga es el Partido Revolucionario Dominicano. Pero, además de esos elementos que menciona el señor José Tomás Pérez, que dice que la división y el agotamiento de un modelo partidario que se desvinculó de la sociedad, hay otros puntos que yo sé que él sabe, pero que se los ahorró para que su gente del partido no les vaya a caer mal. Y es el hecho, señores, de la corrupción. El hecho de que muchas personas se enriquecieron de una forma que uno pudiera decir ilícita, pero sin pruebas. Simplemente se enriquecieron, ¿verdad que sí? Y estaba así como tan evidente, mucha gente decía, estos chancletuses, y míralos ahora, cómo andan en jipetas, cómo exhiben propiedades, cómo te enrostran. Esa prosperidad económica, o sea, ¿con qué recursos? Cómo en tres años, cuatro años, una persona le crece tanto la fortuna, y tú trabajas tanto y no te da el sueldo. Todo eso fue molestando a la población, porque no solamente que se enriquecían, sino que nunca fueron señalados como corruptos, nunca fueron sentados en los banquillos de los acusados, amén, si formaban parte del gobierno del expresidente Leónel Fernández. La única vez que se hizo algo fue con la explosión del caso Odebrecht, que ustedes saben que tiene ya, fue en el 2016 que explotó, diciembre del 2016, estamos ya en julio del 2020, va rumbo a los cuatro años, amén de que estemos en medio de esta pandemia, va rumbo a los cuatro años, y por la presión internacional de que la mayoría de los funcionarios y presidentes, incluso de los países de la región, estaban involucrados y recibieron sobornos, entonces aquí también se tuvo que hacer algo. Y esos 92 millones de dólares que la propia constructora Norberto Odebrecht admitió que pagó por conceptos de sobornos para poder adquirir o ganar obras en licitaciones, entonces hizo que se armara un expediente que la jueza de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, suspendida y expulsada de ese tribunal, como presidenta de ese tribunal, entonces dijo que con ese expediente no se podía sustentar una acusación, y que si la idea era que se cayera en el camino, pues entonces sí, estaba perfecto. Pero este descontento de la población, además del hartazgo social, 16 años en el poder, con los mismos funcionarios, porque por lo menos renuévense, pongan caras nuevas, renueven su matrícula de la cúpula del comité político, traigan personas jóvenes que tienen ideas positivas nuevas que quieren transformar, pero no, 20 años, incluyendo el primer gobierno del expresidente Leónel Fernández, las mismas caras. Yo sé que a partir de ahora hay muchísimas personas que están apostando a que el PLD se destruya, que no resurja, hay gente que tiene de verdad un odio visceral en contra de ese partido, y dice que el PLD no gobierna jamás aquí. Bueno, ese es el sentimiento del momento, pero recuerden que en el año 2000, 2004, cuando salió Hipólito Mejía, que yo todavía no tenía mucho juicio, pero que dicen que ese hombre salió con una tasa de rechazo altísima, y cuando se postuló en el año 2012, tenía la presidencia prácticamente en sus manos, que si no fuera por esos desaciertos y esos exabruptos que el señor Mejía a veces comete, pues entonces tal vez habría sido presidente de la república. Entonces, no se puede descartar que el PLD vuelva al poder, porque tienen todavía la oportunidad de reestructurarse, de evaluar, de volver a acercarse a la sociedad y también acercarse a las bases, que se distanciaron totalmente, se enriqueció una cúpula, mientras no solamente las bases, sino el resto del país estaba tragando un cable. Esto también le debe servir de experiencia, incluso al propio Partido Revolucionario Moderno, en el sentido de que se está estrenando en el poder, que tendrá cuatro años, que hay muchas expectativas, que tiene muchísimos retos, especialmente tú decías la economía, pero yo me centro en ese tema del desempleo, que es masivo, es masivo, y un país donde no circule la economía, se presta a que en lo adelante se produzcan explosión social, que la gente se tira a la calle, que lo mate la policía, porque como quiera me está matando el hambre, o sea, es algo que habrá que ver cómo lo van a solucionar. Ese para mí es uno de los principales retos.